SEUNI decide y transforma presenta Amigos todos, bienvenidos a una entrega más de La Hora Libre, este espacio de difusión de la cultura, el conocimiento, el quehacer, la investigación a través de SEUNI, el quehacer universitario a todos ustedes, compartirles un poquito lo que hacemos en SEUNI y traer a este foro a los especialistas, profesores, investigadores, gente de la familia SEUNI que colabora con nosotros y que tiene muchas cosas que enseñar. Y cada vez aprendemos cosas muy interesantes. El día de hoy no va a ser la excepción, el día de hoy vamos a hablar sobre identificación de cadáveres. Uno dirá, bueno, ¿para qué? Pero me parece un área muy interesante para entender lo que sucede detrás de un montón de procedimientos que a veces uno no comprende, no sabe qué utilidad tienen y que realmente son pasos, uno, que alguien tiene que hacer y dos, son tan necesarios para esclarecer un montón de cosas. Recibo aquí en el estudio a la maestra María Enriqueta Tapia Leal. Ella es cirugina dentista, ¿verdad? Pero especialista en odontología forense. Forense. Es correcto. Bienvenida, maestra. ¿Cómo está usted? Muchas gracias. Buenos días. Pues encantada de estar en este foro porque la verdad es que foros como estos deberían de haber en todas las áreas. Y agradezco la invitación para dar esta información que verán que pues sí es un poco cruento el tema, ¿no? E identificación de cadáveres como que no estamos acostumbrados, pero la verdad es que van a ver que con esta plática le van a dar otro enfoque o van a tener otra idea. Agradezco la invitación a la maestra Ema Gabriela Bustos Guzmán. Le agradezco mucho la invitación y estoy aquí a la orden para lo que necesite y encantada de estar entrevistada por este amigo. Gracias, gracias. ¿Cómo nos vamos perfilando? O bueno, ¿cómo ustedes se van perfilando de la carrera normal con la que se egresa? ¿Cómo se va uno perfilando hacia la ciencia forense? Porque bueno, en este caso hablamos de odontología forense, pero hay otras áreas de la ciencia forense, más allá de la odontología. Entonces, aquí estamos hablando de una cuestión más particular, ¿no? ¿Cómo un profesional se va perfilando hacia estas áreas del conocimiento y la práctica profesional? ¿Cómo llegó usted aquí? Ah, esa es una muy buena pregunta. Pues sí, siendo cirujano dentista, ¿cómo es que abordo este tema de la identificación de cadáveres? Bueno, esa pregunta se me hace muy interesante porque tengo una gran respuesta. Yo como cirujano dentista, a mis pacientes, obviamente estando vivos, me daban mucha información no verbal, es decir, bueno, yo aparte tengo la especialidad en cirugía bucal. Entonces, yo les preguntaba, por ejemplo, te voy a hacer una cirugía. ¿Cómo estás? ¿Me contesta, por favor? Digamos que bien. Con todo eso que hizo, no sé si se fijaron, con todo el movimiento que hizo, me dijo más que me dijo con palabras. Entonces, yo a lo largo de ejercer mi carrera, que siempre lo he hecho en forma práctica en mi clínica privada, yo me daba cuenta que el ser humano me daba mucha información no verbal. Entonces, me decía más con el cuerpo que con las palabras. Es decir, estoy bien. Y no, yo veía que estaba hecho un manojo de nervios. Entonces, todo eso fui viendo que estaba documentado y lo empecé a estudiar. Obviamente, por ejemplo, como es el PLM, no sé, todas las áreas que se dedican a lo que es el lenguaje no verbal. De ahí, entonces, yo me doy cuenta que el cuerpo es capaz de dar mucha información. Es decir, por ejemplo, las cejas, los labios, la nariz. Cuando estamos hablando, también están dando una información. Pero bueno, ese es otro tema que ojalá después me inviten, porque está muy interesante. Está bien interesante. Pero bueno, aquí nos vamos por el área forense. Entonces, resulta que un día tengo la necesidad de hacer una identificación. Me piden, me pide el Tribunal Superior de Justicia, intervenir en una investigación criminalística y tengo que hacer un estudio, digamos, de ese cadáver a nivel bucal, o sea, a nivel de órganos dentarios. Y a mí la verdad es que sí me pareció, hasta me espanté. Yo dije, no, yo no voy a hacer esto, por supuesto que no. Pero ya una vez que lo realicé, entonces ya me empezó a gustar. Ah, el cuerpo humano da información, estando vivo, el cadáver también da información científica, médica, orgánica. Es decir, los tejidos, los órganos, el cuerpo en sí da una información realmente relevante. Entonces, para una investigación criminalística, bueno, yo tuve que estudiar ya el área de forense, que ya fue donde ya me empezó a gustar. Porque entonces, cómo el organismo es capaz de darnos esos datos que ahorita vamos a… No voy a adentrarme muy técnico, porque la verdad es que sí es un poco, aparte, que es aburrido y a lo mejor no nos interesa. Y ya si a alguien le interesa, pues ya lo puede, ya les… como les despierto el interés, para que hagan la investigación y verán qué interesante. Ahora, usted se enfrenta al primer caso y le llamó más la atención también el mensaje que deja una persona fallecida. ¿Qué aspectos, qué información puede arrojar una persona que ya falleció y le dicen a usted, a ver, háganos favor de hacer el paritaje de la cuestión dental para X cosa? ¿Qué información, qué información obtienen ustedes de una persona que ya falleció a través de su dentadura? Sí, esa es una muy buena pregunta. La verdad es que, sobre todo, por ejemplo, cuando se realiza una investigación a nivel, digamos, de criminalística, vamos a suponer que es un homicidio, vamos a ponerlo como un ejemplo, y lo hacen ver como que fue un suicidio. Es decir, lo manejan como un suicidio, encuentran a la persona en el lugar de los hechos, aparentemente fue un suicidio, lo manejan así. Pero ya una vez que se empieza a hacer la indagatoria, la investigación criminalística, sobre todo a nivel de órganos dentarios, nos podemos dar cuenta, el órgano dentario anatómicamente tiene, para empezar, puedo determinar qué edad más o menos tenía la persona. El sexo, o sea, no es la misma anatomía del hombre dental que del hombre que de la mujer. La edad, o sea, la edad cronológica de los dientes también tiene, asigna, ¿no? Por ejemplo, una persona de 15 años, pues tiene cierta característica anatómica dental, que una persona de 20 años, que una persona de 60 años. Técnicamente, pues no me adentro mucho porque sí es como mucho mensaje. Pero a su pregunta, es toda la información que me pueden dar los dientes, en el caso específico que les puse del ejemplo del homicidio, del suicidio, puede ser que haya sido esa persona estrangulada. Y esto se puede saber porque a nivel anatómico se puede determinar en la cámara pulpar, es decir, lo que es el nervio del diente, se puede determinar. De verdad, eso es increíble cuando revisamos bibliografía, cómo se puede calcular por centímetro cúbico la cantidad de glóbulos rojos. ¿Y eso qué me indica? Pues me indica que esa persona fue asfixiada, que esa persona no fue la que se quitó la vida. Entonces, está interesante, ¿verdad? Entre otras cosas. Entonces, quisiera también aquí decir algo importante. Cuando hacemos una identificación de cadáver, todos los seres humanos tenemos derecho a una identificación. Lógicamente, los seres vivos, digamos, pues sí, yo le pregunto cómo se llama, tal, tal, usted me va a dar todos sus datos. Pero lógicamente el cadáver, pues ya no es posible que nos dé esos datos. Entonces, entre esto, lo más importante es identificar quién fue esa persona, ¿sí? En vida, quién fue esa persona. ¿Para qué nos va a servir esta identificación de cadáver? Bueno, nos va a servir, sobre lo más importante, pues es para que los deudos puedan, digamos, nosotros en nuestra cultura, pues darle una… una cristiana sepultura, como decimos, ¿no? Y para que los deudos lo tengan. Aquí, lamentablemente, de acuerdo a cómo la persona haya perdido la vida, es que se hace la investigación. Les diré, todas las personas que pierden la vida en forma desconocida, en forma cruenta, en forma violenta, se deben ser… se les debe realizar por ley, se les debe realizar una autopsia o necropsia, es lo mismo. Se les debe realizar para ver cuál fue la causa de la muerte. Entonces, esa es otra de las razones importantes de saber la… de realizar una… identificar al cadáver, ¿no? ¿Cuál fue la razón por la que murió? Si murió en forma natural, ahí realmente, pues, un médico es el que va a levantar el acta, ¿verdad? Pero si no fue de esa manera, por ejemplo, una muerte súbita, también se tiene que investigar cuál fue la causa. Los dientes, yo veo luego en los videos y los documentales padrísimos, que cuando, por ejemplo, se exuma un cadáver, cuando se encuentran restos humanos del año de… hace muchos años, no sé hasta dónde… ahí me quiero regresar, es mi pregunta. ¿Hasta cuánto atrás una estructura dental da información? Porque cuando yo veo que, no sé, un esqueleto, sí, entonces ahí están los dientes. A veces, lo único que queda es la dentadura, se encuentran los dientes. O sea, el material del que están hechos los dientes permanece durante muchos años, incluso por encima de muchos huesos, ¿no? ¿Hasta dónde nos podemos echar atrás para saber la utilidad? Y más bien, ¿hasta cuántos años atrás una dentadura nos proporciona todavía información? Porque tengo entendido que pueden pasar décadas o cientos de años y ahí están los dientes. Sí, 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 la verdad es que sí, digamos, el esmalte del diente es el tejido más duro que tenemos en el cuerpo, más duro que los huesos y todo, y así, en esa forma permanece. Lógicamente, aquí tiene mucho que ver la zona, digamos, donde se va a inhumar, donde esta persona está siendo enterrada por años, porque tiene mucho que ver la flora y la fauna. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden estar ahí los dientes, pero a lo mejor en un caso de exhumación, puede ser que ya un diente esté por allá, o un diente esté por allá, y a lo mejor ya son de diferentes personas, pero en una investigación criminalística se puede determinar la edad, el sexo, un poquito se acerca a la causa de la muerte, también por lo que les comentaba, lógicamente, cuando pasan muchos años, esto puede ser, no sé, hasta 50, 60 años, 70, pero ahorita lamentablemente por la cuestión ya de los espacios, como usted sabrá, pues hay muchos espacios que ya, ahora ya son edificios, antes eran, digamos, cementerios y ahora ya son edificios, entonces es poquito difícil, pero sí llega a haber hallazgos de dientes completos, corona, dental, raíz dental, de muchos años, 100 años incluso. Sí. ¿Qué pasa cuando la estructura dental, yo creo que tiene que ver toda la cabeza, se encuentra con, o de qué manera ayudan a ustedes información como, le falta un diente, o tiene fracturada la mandíbula, o hay alguna lesión de otro tipo, también eso funciona para ustedes? Sí, 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 de hecho, bueno, hay un caso, bueno, por ejemplo, entre muchos, voy a ejemplificar la respuesta, hay una niña de tres años, la lleva su mamá al hospital por una mordida en la mejilla, argumenta la señora, una con desprendimiento de tejido, una mordida en la mejilla con desprendimiento de tejido, es decir, se ve la herida abierta, digamos, la sangre, los ligamentos, músculos y todo, entonces la señora, la mamá, la lleva al hospital y argumenta que su perro le dio una mordida y es por eso que se le desprendió. Va acompañada en ese momento de su pareja en turno, hago este acotamiento de su pareja en turno, porque pues desde ahí ya estamos viendo en qué condiciones puede estar viviendo esa niña. Llegan al hospital, la ve el médico, pero el médico realiza un buen diagnóstico y se da cuenta que esa mordida no es de un animal, que esa mordida es de un ser humano, entonces se da cuenta de que la niña tiene lesiones en el cuerpo, por ejemplo, en el glúteo, o sea, una niña no se puede morder en el glúteo, porque luego los agresores presumen que la misma víctima se lastima, pero pues una mordida en el glúteo no, ¿quién se la va a dar? Entonces, hacen la investigación, el doctor va con el Ministerio Público, hace la denuncia, se hace la investigación y en la investigación, al presunto culpable de la pareja en turno de esta señora, que no es papá biológico de la niña, le hacen pruebas, se toman unos moldes para ver las características que tiene la persona y se puede cotejar, o sea, la prueba, digamos, con el presunto agresor y se determina que el agresor era la pareja en ese momento del agresor de la niña, o sea, realmente a veces el agresor está muy cerquita y entonces pensamos que somos muy listos y que nadie se va a dar cuenta. O sea, médicamente, en una buena investigación criminalística se puede determinar, lógicamente con conocimiento, aquí el conocimiento es realmente certero, como usted dice, o sea, si al que mordió, digamos, le falta un órgano dentario, pues va a estar marcado en la copia que se va a realizar y ya se coteja con la mordida, fíjese, o sea, en los tejidos se puede marcar la anatomía de los dientes en la mordida, la característica que tiene la mordida del ser humano es que podemos mover la mandíbula de izquierda a derecha, de arriba a abajo, una mordida no es nada más así como una bisagra, la mordida de un animal es solamente así, solamente como bisagra y para compensar los movimientos de la mandíbula, mueve la cabeza, entonces en la investigación criminalística se puede ver que hay un barrido del animal, entonces sí puede ser que se determine que fue el animal y en este caso pues se determinó que fue el ser humano, qué interesante, ¿verdad? Y a veces dicen, no, pues le voy a dar una mordida, voy a decir que fue el gato, no, la mordida del gato tiene sus características en cuanto a movimiento, en cuanto a anatomía dental y entonces por ahí se van los investigadores y si lo realizan bien, con conocimiento se puede llegar a hallazgos bien importantes. Obviamente estamos hablando de casos en los que, por ejemplo aquí, pues una persona viva lesiona a otra persona viva, pero también puede darse el caso de que esa persona viva haya lesionado a alguien en vida y que ahora esa persona esté muerta y que presente señales de mordida y entonces se va directamente por la persona y se toman estos moldes. ¿Se puede? Sí voy ahí, es correcto, ¿no? Sí, sí, es correcto, es correcto. Incluso se ha esclarecido, por ejemplo, violencia intrafamiliar en una persona que a lo mejor psicológicamente la orillaron a que se suicidara, pero porque estaba siendo violentada durante toda su vida, en donde se puede dar cuenta en el tipo de mordida, en las áreas, entonces se puede cotejar. Lógicamente no necesariamente tiene que ser alguien cercano, pero por sentido común, pues empieza por ahí la investigación y dice, bueno, puede ser el hermano, puede ser el tío, etcétera. ¿Es válido o se puede someter a una persona que esté siendo sospechosa de un delito a ofrecer, a dar el molde de su mordida? ¿O es como, por ejemplo, en el ADN, que, a ver, espérate, primero, si no quiero, no te lo doy? Exacto, claro. Sí, 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 sí. Con la mordida, sí, yo puedo ir, o sea, la autoridad puede ir por una persona y decir, a ver, muérdele aquí, porque te vamos, no como en el ADN, te pueden decir, bueno, yo digo, no quiero, pero con el molde de la dentadura sí es. Sí, con el molde, sí, 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 se solicita por parte, legalmente se solicita y sí tiene que asistir, o sea, por ley tiene que asistir si es sospechoso de ser agresor. Sobre todo en violencia intrafamiliar, desgraciadamente muchas veces para otorgar la patria potestad al papá, a la mamá, muchas veces el mismo mamá o el mismo papá, hacen que se lesione el niño para que digan y demuestren a lo mejor que está siendo violentado para que pierda la patria potestad. Entonces, en esos casos, a lo mejor son un poquito exagerados, pero llegan a suceder, porque pues la verdad es que donde hay intereses, pues es válido. Aparte de todos los casos que hemos visto ahora y que usted nos ilustra, en qué otras áreas de la ciencia, del conocimiento, de la justicia, de la ciencia forense son útiles este conocimiento y estas prácticas y esta especialidad, por ejemplo, de la odontología forense, en qué otras áreas hay utilidad en la información de nuestra… Tengo entendido que no solamente son los dientes, Sí, exactamente, toda el área bucal. Hay un estudio que se llama keiloscopía, que es el estudio de los labios. Entonces, muchas veces en una investigación criminalística, el estudio de los labios también nos puede llevar no necesariamente los dientes, sino el tejido que requiere alrededor, digamos, de la boca. Entonces, por ejemplo, ahorita que estamos usted y yo hablando, usted me está dando mucha información, no se asulten, no lo voy a balconear. Esta me está dando mucha información con los labios, igual yo, el movimiento de los labios, la forma de las comisuras. Entonces, estos son estudios serios en donde se plasma, digamos, como un beso, marcamos en una servilleta, aún usted que no está maquillado de los labios, marca una servilleta y puede ser razón de estudio a nivel de biología forense y determinar a lo mejor qué tipo de células, si usted mordió, comió algo. O muchas veces, por ejemplo, digamos, en los vasos de unicel, que ve que luego tomamos y se marca, por ejemplo, cuando nos maquillamos los labios, se marca y eso se puede realizar una keiloscopía y también es muy importante para las investigaciones criminalísticas. O sea, no solo de los dientes, ahora de los dientes para determinar edad. Para determinar edad, para la ley, si un niño a lo mejor es de 14, o sea, bien, bien, no sé el dato, pero, por ejemplo, si un niño de 14 años comete un delito, no va a ser el mismo castigo que un joven ya de 18 años. Entonces, también para la ley es importante determinar a nivel de la anatomía dental la edad. Es decir, puede decir el joven, usted me puede decir, pues tengo 14 años. Pues no te ves de 14 años. Entonces, se tiene que demostrar, científicamente se tiene que demostrar y es una forma de demostrarlos. Entonces, para la ley, de 14 años tendrá una sanción, de 18 años, pues ya mayor de edad, tendrá otra sanción. ¿Cómo manejan ustedes los casos en los que los dientes no pertenecen de origen a la persona? O sea, hay gente que ya no tiene ciertos dientes o se los cambiaron, o ya tiene una placa completa, ya no tiene ninguno de sus dientes originales y que todo es placa que fácilmente se quita, ¿no? ¿Dónde está el registro? O sea, a ver, muérdele, sí, muérdele. O cómo está la mordida, o el paciente, perdón, o la persona fallecida, pues tiene una placa completa de por dónde, dónde se agarran y cómo manejan ustedes. Sí, exactamente. Le digo que después de aquí, de esta plática, yo creo que usted se va a derecho a estudiar odontología o se me hace que algo tiene que ver con la odontología, no sé, su esposa, o no sé, que tenga que ver una hija, no sé, pero es una muy buena pregunta porque no necesariamente tiene que haber dientes para hacer la investigación. También las características anatómicas de la boca, por ejemplo, las rugas palatinas que se encuentran en la parte del paladar, si se sienten con unas ruguitas. Siempre quise saber cómo se llamaban esas cosas. Se llaman rugas palatinas, entonces esas rugas palatinas también pueden determinar la edad, o sea, en una persona ya mayor, no sé, mayor de 60 años, lógicamente esas rugas en donde en los jóvenes es prominente, no sé los jóvenes que están aquí con nosotros, con la lengua, si se tocan las rugas, están pero bien, bien bordeadas y bien definidas y en las personas mayores pues ya va siendo, va habiendo una pérdida del tejido, entonces ahí se puede determinar también la edad. Otra forma también, se puede saber si era mujer o era hombre, ya en la cuestión del cadáver se puede determinar si era mujer o si era hombre de acuerdo a la anatomía, aunque no tenga los órganos dentarios. Qué interesante, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, a falta de los dientes están estas rugas que por cierto, ¿para qué sirven? ya en la vida, en vida, ¿no? Sí, qué inútiles son. Es una, la verdad es que estamos perfectamente diseñados anatómicamente, entonces las rugas palatinas tienen que ver mucho para la digestión, entonces en la digestión tienen que ver no solamente los dientes, obviamente todas las glándulas salivales, la lengua, todos los músculos que rodean a la boca, todo, digamos, todo el sistema óseo, todo, tiene que ver, es decir, una persona no necesariamente tiene que tener dientes para masticar, hay personas que no tienen dientes y mastican por el movimiento, por la fuerza muscular, aquí tenemos unos músculos que se llaman músculos maceteros que me encantan porque estos nos ayudan a la masticación, entonces las personas que no tienen dientes, digo, hay personas que no tienen dientes ni placa y mastican y comen, y comen bien, entonces la verdad es que anatómicamente estamos súper diseñados, yo por eso amo la anatomía humana, porque todo tiene su razón de ser y en este caso las rugas palatinas pues ayudan a la digestión, entre otras cosas. Oiga maestra, ya casi para irnos, a mí me parece muy, como bien dicen, muy apasionante este tema y todo lo que ustedes hacen, ¿cada cuánto se solicita, por ejemplo, la ayuda de un odontólogo forense, ¿cada cuánto se requiere de su auxilio? Para hacer una identificación de cadáver, cuando hay un, por ejemplo, desastres en masa, o por ejemplo, una persona que muere quemada, una persona que muere quemada, lógicamente se le queman todos los órganos, todo el cuerpo, pero lo que no se queman o necesita una temperatura demasiado alta para que se queme el esmalte, entonces a ese nivel se puede hacer la investigación solamente con los órganos dentarios, en caso de que la persona tenga alguna prótesis, pues puede ser metal, se necesitan muchos grados centígrados para que eso se elimine, por ejemplo, la porcelana dental necesita seis mil grados centígrados para que se desintegre, entonces puede ser, por ejemplo, en vida la persona tuvo un puente, dicen los deudos, es que la persona mi familiar tuvo, tenía un puente de canino a canino de porcelana, entonces por ahí se hace la investigación, sobre todo por ejemplo luego en avionazos donde la verdad es que ya pues no queda nada para hacer estudio, digamos, del cuerpo humano, pero los dientes son muy importantes en esa investigación y por ejemplo si son naturales, en el caso de que la persona muera quemada, quedan frágiles, quedan frágiles, entonces se extraen con mucho cuidado porque todo lo demás ya es carbón, de hecho hace algunos años usted se ha de acordar que hubo un helicóptero que se cayó con mujeres importantes de Puebla y la identificación fue con la ornamenta, es decir, con alguna pulsera y la mayoría como ya cayeron calcinadas, la mayoría la identificación de cadáver fue por medio de la dentadura. De la dentadura, sí es. Maestra, muchas gracias por haber venido. A la gente que le interese por ejemplo, no puede agarrar estas áreas a través de la odontología, a través de la ciencia forense, pero a través de la criminología, la criminalística, ¿cómo se va perfilando? El perfil del estudiante, el perfil del profesional, porque no como quiera uno se puede enfrentar a estar identificando cadáveres y lesiones y en casos tan crueles o tan socialmente reprobables, ¿cuál es el perfil de las personas que se dedican a hacer esto? Fíjese que yo tuve la oportunidad de ser catedrática para el área de leyes, en el área de medicina forense y me daba cuenta que el perfil de los abogados era muy parecido al perfil de los médicos. Entonces, yo empecé así como a observar y lógicamente al final de cuentas lo que concordamos digamos los médicos con los abogados en este caso es sobre el área de la investigación criminalística, o sea, una investigación adecuada, entonces todas las personas que tengan esa capacidad de observar, le digo ahorita yo lo veo, ustedes sus ojos me están diciendo que es que bonito saber de esto porque son datos que uno dice parecen sencillos pero que la ciencia nos puede estar dando tanto y aparte obviamente esto científicamente comprobado, o sea, la verdad. Maestra María Enrique, muchas gracias por venir, es su casa, su casa, ojalá no sea la última vez que nos acompañe, hay temas importantes. Sí, de aquí se desprenden muchísimos temas y la verdad con respecto al área criminalística, al área forense, pues hay mucho que hablar y con mucho gusto el día que me inviten, yo estoy aquí encantada, porque aparte me gusta mucho este formato para darle información a los jóvenes para que se interesen sobre todo en la investigación. Es correcto, este asunto de la comunicación, a nosotros, yo soy comunicólogo, mis compañeros, los muchachos también están en la comunicación, aquí hay formación importante para la comunicación, nos gustaría mucho platicar de todas esas cosas, de la comunicación, más allá de la comunicación, que es una área muy bonita. Sí, muy bien dicho, comunicación más allá de la comunicación, porque a veces hablamos y hablamos sobre todas las mujeres y no decimos nada, la verdad, pero el cuerpo sí puede decir mucho. La comunicación es padrísimo, la gente piensa que es la radio, la tele, la primer fuente de comunicación somos nosotros, como usted dice, las manos, los ojos, todo el asunto, es padrísimo. Maestra, muchas gracias por venir. Muchas gracias, encantada de estar aquí con ustedes. Hasta la próxima. Nos despedimos, llegamos al final de esta entrega de La Hora Libre, todo el conocimiento de Seúni a través de nuestros invitados, los profesores, los investigadores y toda la gente que elabora con nosotros. Se despide de ustedes Alejandro Ramírez con el gusto de siempre. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Seúni. Decide y transforma. Presentó TEMORS 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 Gracias.